Dante Mossi da una entrevista a Expediente Público le voy a presentar el link del artículo en donde ustedes pueden leer como este banquero de los dictadores de manera cínica dice que le ha dolido muchísimo que le hayan puesto ese ese sobrenombre el banquero de los dictadores tenemos el parte del video de la entrevista que nos facilitó nuestros amigos y aliados de Expediente Público el link, pongan el link del artículo y mañana les presentamos el link del artículo para que lo vean o mejor dicho al revés pongamos primero el video para que la gente vaya a buscar el link de la entrevista y la puedan ver también ya completa vean como dice aquí me parecía injusto me ha dolido mucho eso del banquero de los dictadores veamos yo les dije también que resentía mucho el título de el banquero de los dictadores porque yo me imagino se referían a Nicaragua y a El Salvador pero perdónenme el fondo monetario está desembolsando a Nicaragua fondos porque yo soy un dictador y no una cristalina es sencillo porque él estuvo más abierto que ninguno póngame por favor tener que el gráfico de cómo cambió de 300 millones a 800 millones en medio de toda la crisis de la violencia y la represión este tipo sí que es cínico este tipo Dante Mossi es uno de los más cínicos que yo he conocido a nivel internacional a nivel de Nicaragua son los campeones del universo en cinismo pero Mossi es uno de los más cínicos que yo he conocido a nivel internacional es tan cínicos como Diosdado Cabello como estos tipos que son mafiosos un gráfico que tenemos donde se muestra el incremento usted lo puso en materiales creo que está por ahí entonces ustedes van a ver porque él dice no porque no le dicen nada al fondo monetario dice que también le estaba dando plata a la dictadura el fondo monetario le dio la plata a la dictadura por los huracanes y por el tema del COVID ¿verdad? aquí está ven ustedes o sea entre el 2018 y el 2023 sumen ustedes 318 millones en el 2018 21 millones en el 19 321 millones en el 20 413 millones en el 21 403 millones en el 2022 y 405 millones en el 2023 entonces este tipo ¿verdad? se pasa de cínico y aquí está la segunda parte de una entrevista que ustedes pueden ver completo en expediente público en donde el banquero de los dictadores sigue tratando de justificar su actuar reconociendo que sí que le daban dinero a la policía pero que él llegó en diciembre del 2018 ya había pasado la peor parte olvidate de un momento la represión gruesa estuvo entre abril del 2018 y agosto septiembre pero la dictadura siguió reprimiendo y la dictadura la guardia de la dictadura no paró necesitaba plata y este criminal lo financió ¿qué responde Dante Mossi sobre su responsabilidad en financiar a Ortega en los momentos más crudos de la represión en la que murieron más de 300 nicaragüenses? yo llegué en diciembre del 2018 y había pasado toda la crisis dura de Nicaragua de la crisis social y el banco en ese caso estaba apoyando en el caso de Nicaragua a la policía en un programa de fortalecimiento institucional incluía mejoras de algunas acercaciones de policía vehículos es lo que dijo este cínico a expediente público póngame el link por favor de la nota que bueno ustedes si quieren verlo la verdad que hay gente que le da asco pero si quieren leerlo y tener a la vista todo lo que dijo y escuchar la entrevista completa para echarle los verbos que se merece pues entonces la pueden encontrar en expediente público nuestros amigos de expediente público nos han brindado este archivo de la entrevista para que ustedes están interesados en verla aquí está el artículo Dante Moss resiento mucho el título de banquero de los dictadores ahora esta entrevista se dio antes de que el BC lo acusara ante una corte civil entrevista se dio antes de que el BC lo acusara ante una corte civil de Estados Unidos de mafios por eso no se aborda en la entrevista tal cosa pero están hablándole de todo su papel de financiar a dictadores que jugó como presidente ejecutivo del BC de los dictadores de los dictadores de los dictadores Gracias.